Este jueves las calles del centro de Tijuana se convirtieron en sede de la primer gasolinera europea al ser inaugurada la nueva estación de servicio de la empresa noruega Go Energy, misma que ofrecerá combustible procedente de Estados Unidos, afirmó Carlos Roberto Rubio Arreola, presidente del grupo Arreola. Bueno, para empezar, somos un grupo que tenemos casi 90 años en la ciudad y creímos en seguir y continuar con ser independientes, darle a la ciudadanía y al cliente servicio de calidad. Estamos cambiando por esta marca porque es una marca fresca, moderna y trae buenos ideales ecológicos. De hecho, cambiamos todo completo desde el producto. Estamos comprando un producto de importación directamente a Endeavor, que es el profilo que nos hurte. Entonces quisimos cambiar imagen completa tanto producto como servicio. La vocera oficial de Go Energy en México, Ivette Core Figueroa, explicó que esta primer gasolinera noruega ofrece un servicio confiable a sus clientes. Ofrece servicios de alta calidad, además que siempre vas a tener un servicio confiable y los litros que te venden son los que vas a recibir. Esta molécula que mencionas que es diferente, ¿se nota de alguna forma en el rendimiento vehicular? Sí, totalmente, ya que no contiene aditivos como en otras gasolineras. Además que varias personas ya han confiado desde hace mucho tiempo aquí con el grupo Arriola. El concesionario de esta nueva estación de servicio afirmó que ya tienen el proyecto de convertir otras dos gasolineras bajo la misma marca, con lo que buscan llegar hasta 10. Ahorita traemos un proyecto de dos estaciones, ahorita ya estamos pláticas con ellos. Por la intención es carnos en Tijuana con unas 10 estaciones y 10 estaciones y empezamos a mover en el estado. Ahorita la intención es que queremos que la estación Grupo Go hacer un convenio directamente con Profuels para que el producto que se venda en todas las estaciones Go sea similar en todas las estaciones. Y llega el tanque Long Beach, California, y descarga en Rosarito y así como viene directamente ya aditivada el producto de Estados Unidos es como me lo entregan. Aquí no hacemos ningún aditivado, ya viene directamente de fábrica. La nueva estación Go Energy que se ubica en la esquina de la calle Sexta y la avenida Melchor Ocampo ofrecerá a sus clientes sistemas de beneficios adicionales. Que tenemos nuestro personal, lo capacitamos perfectamente bien. Tenemos un sistema de facturación, de tarjetas electrónicas, código de barras. Entonces tenemos todo el servicio integrado para el cliente que quiera ser parte de y formar parte de nuestros beneficiados. Hay dos tarjetas, la tarjeta de lealtad que tenemos con varios asociados que va a haber parte de cambio de aceite, va a haber entradas al cine, café, etc. Y además tenemos lo que es la tarjeta electrónica, código de barras para flotilleros y empresas para que tengan control de su combustible. De esta forma la transformación de la gasolinera fue reconocida en la inauguración por el delegado municipal del centro, Pablo Genaro López Moreno. Hay un dicho que dice renovarse o morir y es muy importante hacerlo a tiempo. Y estar tan aclientado en la comunidad, pues era un buen momento de dar ese gran paso, esa renovación de la imagen. Yo estoy seguro que ahora con Go Energy y con la energía que le ponen a ustedes como familia y como grupo Arriola, les va a ir muy muy bien. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa. Gracias. Gracias. Gracias.